El alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, se olvidó de las restricciones nacionales que existen debido al crecimiento de la COVID-19. Él decidió celebrar su cumpleaños con grupos musicales como Vico y su grupo Caricia y la animación de la directora de la Casa de la Cultura y Juventud de Huancayo, Lucero del Alba. La reunión social se llevó a cabo el último miércoles por la noche en el distrito de Huayucachi y la Policía Nacional del Perú, al igual que los miembros de Seguridad Ciudadana, no tuvieron en cuenta esta intervención. El alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma El alcalde de Huancayo, Juan Carlos Quispe Ledesma, Juan Carlos Quispe Ledesma, Juan Carlos Quispe Ledesma, Juan Carlos Quispe Ledesma